se ha lavado jesucristo y maría su santísima madre bienvenidos a conservando la fe esta es la primer sesión de el curso fundamentos de teología ascética y mística del cual ya les he hablado en un vídeo anterior por aquí en la pantalla les pongo un recordatorio aquellos que no han visto el vídeo de introducción al curso fundamentos de teología ascética y mística les invito a que vayan a ver ese vídeo el link lo encuentran aquí abajo en la descripción de este vídeo es importante que lo vean porque de pronto las palabras de ascética y mística no son comunes para mucha gente y es difícil entender de qué se trata este curso vayan a ver ese vídeo por favor si no lo han hecho también les invito a que se unan a nuestro canal de telegram canal de conservando la fe porque a través de ese medio vamos a estar ofreciendo algunos materiales que les pueden servir a todos ustedes por ejemplo hemos enviado ya está allí en el canal de telegram el documento en pdf y también un link en donde ustedes lo pueden descargar el libro que nos va a servir de base compendio de teología ascética y mística cuya portada estoy poniendo aquí en pantalla escrito por adolf tanqueray los que están ya suscritos a nuestro canal en telegram y los que se van a suscribir lo pueden encontrar allí además la ventaja que tenemos en el canal de telegram es que hemos hecho un vínculo con un grupo en el que se pueden hacer preguntas sobre los contenidos de conservando la fe y bueno yo trataré de dar respuesta a las preguntas más relevantes que ustedes hagan comprendan por favor que es muchísima gente la que nos está contactando pero quise tener al menos un medio de comunicación imperfecto sí pero de algún modo podemos estar en contacto habrá preguntas que yo no sepa responder y entonces no podré dar la respuesta otras que tal vez por alguna razón no considere conveniente responder así de forma tan pública porque también tenemos que tener prudencia en ciertos temas pero si ustedes se unen al canal de conservando la fe en telegram van a poder recibir archivos de audio otro tipo de archivos como este pdf que ya hemos enviado y también tendrán la oportunidad de interactuar en el grupo para preguntas de conservando la fe les agradezco a todos por su confianza y bueno pues vamos a comenzar ya aquí tengo en pantalla un documento que les ofrezco y también lo voy a compartir en el canal de telegram esta es una síntesis que yo he elaborado basándome en el libro que ya les mencioné son unos apuntes para el curso que les pueden servir lo mejor es que ustedes puedan leer directamente el libro claro que para aquellos que no están familiarizados con el lenguaje filosófico teológico puede ser un poco difícil leer el libro de adolf tanqueray pero pueden intentarlo y además les puede servir de algún modo leer primero estos apuntes que yo les puedo proporcionar para que estén ya como un poquito más ubicados en la materia y cuando vayan al libro en que estamos tomando como base se les facilite más la comprensión pues el tema de esta primera sesión está ahí puesto introducción a la teología ascética y mística y la naturaleza de la vida cristiana y pues vamos a comenzar directamente les invito a que hagamos una oración un padre nuestro lo vamos a hacer en latín para pedir a dios que nos envíe su espíritu santo y su asistencia y que podamos comprender de los misterios de la fe que nos ha revelado misterios en los cuales la iglesia a lo largo de siglos ha ido profundizando que podamos captar hasta el grado que dios nos permita estas enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestra vida in nomine patris et filiet espíritu santi amen pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat renium tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum dan nobis odie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et nenos inducas intentacionem sed liberanos amalo amen maria auxilium christianorum ora pro nobis in nomine patris et filiet espíritu santi amen muy bien pues con la ayuda de dios y en el nombre del señor jesús para gloria de dios comenzamos este curso vamos a ir siguiendo estos apuntes que están en pantalla voy a ir leyendo y comentando para que de ese modo podamos hacer más ágil este vídeo el objeto de propio de la teología ascética y mística es la perfección de la vida cristiana más adelantito vamos a comprender de qué se trata esto vamos a profundizar en lo que significa la vida cristiana pero el objeto de esta rama de la teología porque la teología es una ciencia muy amplia que profundiza con el auxilio de de la gracia de dios y con el ejercicio de la inteligencia natural que dios nos ha dado profundiza las verdades de la fe se trata de comprender hasta donde no sea posible los misterios revelados por dios a nosotros la teología es una ciencia muy amplia que tiene sus ramas una de esas ramas es la teología ascética y mística y esta se refiere precisamente al tema de la perfección de la vida cristiana cómo podemos avanzar en el camino de la santidad cómo podemos ser cada vez mejores cristianos de esto nos va a hablar esta ciencia o esta teología ascética y mística ahora hay que entender que la perfección absoluta es la consecución del fin último del hombre ese no se alcanza en esta vida obviamente hasta que lleguemos al cielo si por la misericordia de dios y aprovechando la gracia lo logramos seremos lo más perfecto que podemos ser hasta que lleguemos a la vida eterna en esta vida sólo tenemos una perfección relativa un hombre no es perfecto hasta que alcanza su fin pero ese fin último trascendente no lo alcanzamos mientras estamos aquí en la tierra tenemos que brincar la barrera de la muerte para poder alcanzarlo y todavía tenemos que esperar la resurrección de los muertos entonces perfección absoluta de cada uno en cuanto persona en cuanto criatura de dios se alcanzará únicamente hasta la salvación eterna hasta que lleguemos a ese punto pero dice adelante por tanto la perfección máxima la alcanzaremos y llegamos al cielo nada más el que no llega al cielo el que no se salva es un fracaso total toda su existencia porque no alcanza el fin para el que fue creado es el el único verdadero fracaso de un ser humano es no llegar al cielo no salvarse ahora en la tierra sólo podemos alcanzar una perfección relativa en cuanto nos acercamos sin cesar a la unión íntima con dios por tanto cuando hablamos de perfección cristiana aquí en la tierra sabemos que no se refiere a algo que se va a completar aquí pero sabemos se refiere a un proceso continuo de avance en la vida cristiana a una perfección cada vez mayor es una perfección relativa se trata de una unión cada vez más íntima con dios así como las relaciones humanas se pueden hacer cada vez más estrechas así como podemos crecer en la amistad con una persona también la relación que tenemos con dios puede ser cada vez mejor cada vez más íntima cada vez más llena de amor no por parte de dios dios no tiene que crecer en nada pero nosotros somos los que podemos crecer avanzar en el amor a él y también en el experimentar su amor en la apertura a su amor podemos conocerlo cada vez más él nos conoce perfectamente dios no tiene que ir conociéndonos a nosotros en el tiempo pero nosotros sí podemos y debemos conocerlo cada vez más a él de eso se trata la perfección cristiana cuando alguien está en este camino de conocer cada vez mejor a dios de amarlo cada vez más de servirlo cada vez más y darle cada vez mayor gloria con su vida está en el camino de la perfección cristiana pero cómo se logra esto pues de eso nos va a hablar la teología ascética y mística que vamos a estudiar en este curso vamos a estudiar dice allí los principios generales acerca de nuestra naturaleza y su perfección o sea vamos a decir muchas cosas acerca de lo que somos nosotros tanto cosas que conocemos por la razón natural como cosas que sabemos de nosotros mismos que nos han sido reveladas por dios vamos a profundizar en quienes somos y también vamos a ver en qué consiste la perfección de nuestra naturaleza porque no se va no no basta nada más con existir con estar aquí de algún modo somos un proyecto que tiene que ser completado tiene que a eso se refiere llegar a la perfección vamos a hablar también de la obligación de tender a dicha perfección no solamente se nos propone se nos invita a avanzar en este camino hacia nuestro fin último estamos obligados a hacerlo hay una obligación moral de ser perfectos jesucristo dijo sean perfectos como su padre celestial es perfecto así es que es un mandato de dios luego vamos a hablar de los medios generales para alcanzar la perfección no basta saber a dónde tenemos que llegar es importante saber cómo llegar a ese punto y para esto nos ayuda la ciencia teología ascética y mística también vamos a hablar de las tres vías o etapas por las que pasan las almas generosas que desean avanzar en la vida espiritual vamos creciendo en la vida cristiana vamos avanzando en el amor de dios por etapas y los grandes maestros de la vida espiritual han hablado principalmente de tres etapas o vías que hay que recorrer para pues ir caminando continuamente hacia nuestro fin último hacia nuestra total perfección que se alcanzará después de la muerte vamos a hablar de cuáles son esas tres etapas o vías cuáles son las características de las personas que se encuentran en cada etapa y en qué se tienen que empeñar para poder avanzar en el camino de la perfección cristiana ahora hablamos de teología ascética y mística pero hay una distinción por ahí vamos a entender qué significan estas palabras la palabra ascética viene del griego ásquesis ásquesis que significa ejercicio o esfuerzo se refiere al esfuerzo que se pone en la educación física o moral del hombre la formación de una persona tanto si quieres tener un cuerpo sano requiere ese esfuerzo tienes que hacer ejercicio si quieres ser moralmente fuerte tienes que crecer en la virtud y eso requiere también esfuerzo ejercicio de otra manera ejercicio en el bien pero no se logra espontáneamente esas cosas hay que poner esfuerzo hay que estar dispuestos al sacrificio incluso muchas veces esta ascética implica dolor pero con tal de alcanzar un gozo mayor se comenzó a usar en relación con la perfección cristiana esta palabra ascética porque esta requiere de mucho esfuerzo jesucristo dijo que la puerta de entrada a la vida eterna es angosta y el camino es estrecho el que lleva la salvación por eso solamente los esforzados pueden ganar el reino de los cielos entonces quedó muy bien esa palabra que se usaba en el ambiente mundano esa palabra ascética en el con el sentido de ejercicio de esfuerzo quedó perfecto para usarse en el sentido de la vida cristiana que también de algún modo es un esfuerzo continuo para ganar el cielo ahora la teología mística de dónde viene esta expresión bueno viene bueno primero tengo que decir como dice allí por muchos siglos a la teología ascética se le llamó teología mística también porque porque la palabra mística viene del griego místes místes se pronuncia un poco extraño como la u francesa místes misterioso secreto especialmente se trata de secreto religioso esa ese sentido tiene la palabra ahora se le llamó así teología mística a la teología ascética porque es la rama de la teología en la que se exponen los secretos de la perfección cristiana pero son secretos que no son para un cierto grupo de iluminados esta es la diferencia con la nueva era con el gnosticismo el gnosticismo es una corriente que tiene muchas vertientes pero que se funda en un supuesto conocimiento secreto que sólo algunos saben o que al que sólo algunos tienen acceso un grupo de elegidos de iluminados los secretos del cristianismo los misterios de la fe son secretos que dios nos ha revelado pero nos ha revelado a todos y quiere que todos los conozcamos muy bien vamos a pasar a la siguiente página por un tiempo se usaron las palabras ascética y mística con el mismo significado pero más recientemente se marcó una distinción se distinguió la ascética de la mística la teología ascética tiene como objeto propio la teoría y la práctica atención no es nada más un conocimiento o una información que hay que tener en la cabeza sino también es una práctica de nada sirve saber teología ascética y mística si no ponemos en práctica lo que sabemos el asceta el místico no es el que tiene un montón de información en la cabeza sobre cosas reveladas por dios es el que pone en práctica esa sabiduría que dios ha revelado y es lo que vamos a tratar de hacer todos en este curso no se trata nada más de ir aprendiendo cosas nuevas sino de ir viviendo cada vez mejor bueno vuelvo a leer tiene como objeto propio la teoría y la práctica de la perfección cristiana desde sus comienzos o sea desde que la persona comienza a seguir al señor desde que la persona es consciente de que es hijo hija de dios y quiere tener una relación más estrecha más profunda con su dios hasta los umbrales de la contemplación infusa es un grado que se alcanza después de mucho trabajo en la vida espiritual la contemplación infusa eso vamos a hablar más adelante todavía falta tiempo pero entonces la teología ascética se concentra en la teoría en la práctica de la perfección cristiana pero en las primeras etapas hasta los umbrales de la contemplación infusa y la teología mística tiene como objeto propio la teoría y la práctica nuevamente no solamente información sino vida que se pone que se pone en práctica hasta de perdón desde la primera noche de los sentidos de la cual vamos a hablar más adelante y la quietud hasta el matrimonio espiritual o sea que la teología mística se centra en los grados más avanzados de la vida espiritual de todos modos algunos todavía acostumbran usar indistintamente teología ascética o teología mística pero es bueno que sepamos que hay ese esa distinción sobre todo que se ha marcado últimamente teología ascética para las primeras etapas del crecimiento espiritual teología mística para las para el estudio y la práctica de las últimas etapas las etapas más avanzadas de la perfección cristiana la teología ascética es una parte de la teología moral pero es la más excelente porque su propósito es hacernos cristianos perfectos entonces ubicamos esta teología ascética y mística dentro de la moral como un apartado de la teología moral pero es su apartado más excelente porque nos lleva a la perfección vamos a hablar ahorita en un momento un momentito más de cuál es la diferencia con la teología moral la teología ascética se funde en el dogma es decir en la verdad revelada por dios acerca de él mismo del hombre y de las relaciones entre ambos es una ciencia es un conocimiento sólido no vamos a hablar aquí de sueños de imaginaciones es un conocimiento científico pero entendiendo ciencia como el conocimiento de las cosas por sus causas la teología es una ciencia y es la ciencia superior a todas porque estudia las verdades más elevadas que son las verdades que dios nos ha revelado entonces necesitamos una doctrina de base para poder ir construyendo la teología ascética y mística no se va a construir a partir de sentimientos de emociones de sueños de experiencias subjetivas no quiere decir que las experiencias subjetivas no importan pero tenemos que tener una base científica teológica un fundamento en la doctrina en lo que dios nos ha revelado de sí mismo de él de quién es él y de quiénes somos nosotros y de cómo nos podemos relacionar con él por eso la teología ascética se funda en el dogma en la teología dogmática también se basa en la teología moral y la completa a la teología moral porque porque la moral expone los preceptos que debemos guardar para adquirir y conservar la vida divina la teología moral nos enseña cómo debemos actuar para adquirir la vida divina y para conservar esa vida divina pero la ascética va un paso más adelante porque nos lleva a la perfección de esta vida divina no solamente a conservarla sino a ir aumentándola cada vez más fortaleciéndola hasta que alcance su perfección por eso la ascética supone el conocimiento de la moral y el cumplimiento de los mandamientos entonces aquí no vamos a estar explicando mandamiento por mandamiento que implica de alguna manera los vamos a mencionar vamos a profundizar un poquito en eso pero se supone aquí una catequesis básica por eso yo le recomiendo también a la vez que están tomando este curso son 20 sesiones van a llevar 20 semanas les recomiendo al mismo tiempo estar leyendo un buen catecismo tradicional un catecismo básico yo le recomiendo el de san pio décimo que lo pueden adquirir de muchas maneras en varios sitios de internet lo pueden ordenar o bien también hay lugares donde lo pueden descargar en formato pdf le recomiendo ese catecismo porque es muy simple pero muy completo muy preciso con la doctrina que tenemos que saber básica para poder vivir una vida cristiana eso se lo recomiendo que lo vayan leyendo mientras vamos avanzando en este curso porque les va a servir para entender mejor los temas tratados aquí excelencia de la teología ascética porque podemos decir que la teología ascética es mejor o tiene una mayor excelencia que otras ciencias teológicas bueno su excelencia se deduce por su objeto su objeto de estudio primero porque estudia a dios es teología la teología es el tratado de dios el estudio de dios pero es la teología ascética específicamente estudia dios en sus más íntimas relaciones con el alma humana vamos a estudiar a dios pero en cuanto se relaciona con el alma humana y también vamos a estudiar el alma humana o el ser humano pero en su colaboración con dios en cuanto se relaciona con dios por eso el objeto es más excelente se puede estudiar al hombre desde muchos aspectos de su aspecto físico biológico fisiológico pero es todavía más elevado estudiar al hombre o más excelente estudiar al hombre en cuanto ser creado por dios en cuanto criatura que se puede relacionar con dios que puede ser amigo de dios participar de su vida divina e incluso gozar de la gloria de dios en el cielo la teología ascética es necesaria para el sacerdote por si hay sacerdotes que están viendo este programa atención queridos hermanos vean porque es muy importante que nosotros sacerdotes estemos preparados en estos conocimientos porque el sacerdote tiene el deber de santificarse a sí mismo y de santificar a sus hermanos un sacerdote tiene mayor obligación de ser santo porque porque es un instrumento para santificar a los demás cuando el sacerdote no es santo eso puede impedir que su ministerio sea fecundo puede impedir que dios actúe a través de él en una mejor manera porque aún a través de un sacerdote en estado de pecado dios puede conferir la gracia de los sacramentos eso lo sabemos pero dios puede hacer mucho más con un sacerdote santo puede hacer mucho más bien a las almas que si el sacerdote es simplemente alguien que vive en el pecado un hombre mundano que piensa como los hombres terrenos que está afanado en las cosas de la tierra y que sólo hace ciertas cosas como funciones sacerdotales dios logra menos con ese sacerdote pero si el sacerdote se empeña en tener una vida de santidad dios puede hacer mucho más a través de él para su reino y además el sacerdote tiene obligación de ser de santificar a los otros no sólo a sí mismo sino a los demás y esto no se hace nada más con con la predicación del evangelio no solamente con la administración de los sacramentos que es muy importante sino también con el ejemplo personal y todos los hermanos rotos que me escuchan saben que como san pablo podemos decir todos llevamos un tesoro en vasijas de barro estamos hechos de un barro y algunos estamos hechos de un barro muy corriente pero dios ha querido darnos esta gracia y por más corriente que sea el barro del que estamos hechos y nos abandonamos a la gracia de dios si cooperamos con la gracia de dios él puede hacer muchas cosas grandes cosas a través de nosotros no grandes cosas según el mundo pero grandes cosas para el reino de los cielos estamos puestos aquí para ayudar a que los fieles los hijos y las hijas de dios sean santos alcancen la santidad es el sentido de nuestra vocación hay que llevarlos al cielo por esta doble razón está obligado a estudiar el sacerdote la ciencia de los santos claro si el sacerdote va a guiar a las ovejas de cristo a la perfección cristiana pues tiene que saber el camino tiene que saber cómo se llega a la perfección si va a dar consejos en el confesionario si va a predicar para indicarles a través de su predicación a las ovejas cuál es el camino que hay que seguir si va a dirigir a tomar decisiones para la parroquia para los grupos parroquiales para movimientos para seminarios para una diosa si es un obispo obviamente tiene que saber tiene que saber la doctrina fundamental para llevar las almas al cielo de otro modo corre el riesgo de llevarlas por el camino de la perdición por ignorancia o por negligencia porque el sacerdote está obligado a estudiar la ciencia de los santos la teología ascética y mística por la responsabilidad que dios le encomienda luego para los fieles no es obligatorio estudiar teología ascética y mística pero es muy útil porque porque les ayuda a avivar y mantener el deseo de la perfección y les ofrece algún conocimiento de la naturaleza de la vida cristiana y de los medios para hacerla perfecta cuando los fieles estudian o conocen algo de la teología ascética y mística eso les aviva y les mantiene el deseo de la perfección nadie desea lo que no conoce la lectura de libros espirituales excita o aumenta el deseo de poner por obra lo que se lee por eso entre más conocemos de la fe más deseos tenemos de ser perfectos de ser santos este estudio facilita o completa también la dirección espiritual si un fiel que tiene un buen director espiritual sabe algunos fundamentos de teología ascética y mística más fácilmente va a comprender los consejos que le da el director espiritual o las cosas que el director espiritual le dice no hagas pero si no lo tiene de algún modo ese conocimiento de algún modo y hasta cierto grado puede suplir esa carencia de un buen director espiritual yo sé que en este tiempo como lo decía en el vídeo de introducción muchos fieles no tienen la posibilidad de acceder a un buen director espiritual porque somos tan pocos los sacerdotes y tan tantos fieles como decía el señor la mies es mucho y los trabajadores pocos que es imposible para muchos párrocos sentarse a escuchar uno por uno a los fieles que les han sido encomendados aunque tengan todo el deseo toda la caridad hacia ellos no los pueden atender personalmente sólo pueden hacerlo con unos cuantos y la mayoría tiene dificultad para tener acceso a un encuentro frente a frente personal con un sacerdote para una dirección espiritual por eso hay que pedirle a dios que nos manden más sacerdotes hay que orar al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies vamos a hablar ahora de los orígenes de la vida sobrenatural y primero mencionamos lo que es la vida natural el hombre es a una unidad sustancial de cuerpo y alma esto naturalmente todavía sin hablar de vida de gracia de vida sobrenatural el hombre tiene una existencia que dios le da un ser que dios le da natural y el hombre es una unidad de cuerpo y alma no somos puro cuerpo no somos pura materia sin embargo somos materia y no somos puro espíritu no somos ángeles sin embargo somos espíritu somos cuerpo encarnado perdón alma encarnada o cuerpo espiritualizado una unidad sustancial de cuerpo y alma yo soy mi alma y mi cuerpo no soy sólo mi cuerpo ni soy sólo mi alma sino soy mi alma y mi cuerpo materia y espíritu se unen para conformar una sola naturaleza humana no son dos elementos distintos que están pegados el cuerpo y el alma sino que ambos elementos constitutivos forman una unidad que es la persona humana el hombre vive con las plantas siente con los animales y entiende con los ángeles esto lo dice san gregorio magno para que entendamos cómo el hombre de algún modo está relacionado con las plantas coinciden que vive como ellas siente como sienten los animales pero entiende y esto es lo que lo hace superior entiende como los ángeles o conjunto con los ángeles no en el mismo grado pero tiene una inteligencia que puede conocer la realidad el hombre conoce intelectualmente el ser suprasensible o sea nosotros no solamente conocemos las cosas que vemos que tocamos que escuchamos como hacen los animales nosotros entendemos más allá de lo sensible lo suprasensible captamos lo que las cosas son por ejemplo podemos entender que el agua es h2o eso no lo puede entender un perro un perro tiene sed y busca el agua para tomarla pero no entiende ni siquiera puede captar la palabra agua y relacionarla con una esencia de lo que es el agua menos puede entender que se le explique que el agua es h2o y qué significa eso no puede captar nosotros podemos entender cosas suprasensibles como podemos entender que es el amor que es la generosidad que es la responsabilidad etcétera podemos captar conceptos abstractos realidades suprasensibles podemos incluso conocer a dios con nuestra inteligencia que él es la verdad la suma verdad la máxima verdad por eso el conocimiento de dios es lo que más satisface la inteligencia humana conocemos lo verdadero y el hombre por su voluntad se dirige libremente hacia el bien racional no solamente tenemos la facultad de la inteligencia tenemos otra facultad muy importante estas dos radican en el alma la inteligencia y la voluntad porque tenemos alma espiritual tenemos inteligencia para conocer la verdad y tenemos una voluntad que nos inclina hacia el bien y podemos orientarnos hacia el bien a través de esta facultad que se llama la voluntad que es la inclinación al bien conocido por la razón porque los animales también se inclinan al bien por ejemplo un gato hambriento se inclina a la comida cuando la la ve un un animal se puede inclinar a lo que está calientito cuando tiene frío pero no son cosas que conoce con un conocimiento intelectual sino con un conocimiento sensible en cambio nosotros conocemos realidades que captan nuestra inteligencia más allá de lo que captan nuestros sentidos y podemos inclinarnos a esos bienes conocidos por la razón esa es la voluntad y así como la inteligencia está hecha para dios que es la suma verdad la voluntad que tiene como objeto el bien está hecha para dios porque dios es el bien supremo por lo tanto sólo dios puede saciar la voluntad humana sólo dios puede llenarnos como decía san agustín nos hiciste señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti las facultades inferiores del hombre como las facultades vegetativas las sensitivas deben estar sometidas a la razón y a la voluntad el hombre está hecho para la verdad y para el bien y hacia la verdad y hacia el bien debe inclinar todo su ser debe orientar todo su ser eso lo hace a través de su inteligencia voluntad entonces la las facultades inferiores vegetativas las funciones de mi cuerpo los miembros de mi cuerpo mis capacidades corporales todo lo puedo orientar para conocer la verdad la máxima verdad y para amar el máximo bien que es dios toda mi vida la puedo orientar a dios pero para eso tengo que someter las facultades inferiores que radican en el cuerpo a las facultades superiores que radican en el alma que son la razón la inteligencia o la razón y la voluntad bueno eso es así en síntesis en lo que consiste la vida natural del ser humano en ese estado nacemos todos independientemente de la religión que tengamos de la raza todos los seres humanos compartimos estas características que acabo de mencionar pero ahora vamos a hablar de lo sobrenatural hay otro tipo de vida que dios nos comparte que no es nada más la vida sobrenatural que tiene todo ser humano independientemente de su estado espiritual sino una vida sobrenatural en la teología se habla se hace una distinción entre lo que es sobrenatural por esencia y lo sobrenatural en cuanto al modo ponga un poquito de atención porque eso está no tan simple pero trataré de explicarlo primero vamos a hablar de lo sobrenatural por esencia estamos hablando de un don divino un don un regalo divino otorgado a la criatura inteligente esto sobrenatural por esencia no se da a un perro a un gato a una piedra se nos ofrece a nosotros porque somos criaturas inteligentes sólo una criatura inteligente puede recibir es un recipiente apto para contener la gracia por esencia lo sobrenatural por esencia este don divino se da una criatura inteligente y el que está por encima de toda la naturaleza o sea que este regalo supera totalmente lo que somos nosotros nuestro cuerpo y nuestra alma lo supera totalmente está por encima de todo lo que nosotros podemos lograr con nuestro cuerpo y nuestra alma de todas nuestras potencias tanto físicas como espirituales en cuanto que esta la naturaleza humana nuestro cuerpo y alma unidos no pueden producir ese don no pueden pedirlo tampoco y no pueden exigirlo ni merecerlo no es algo que le podemos reclamar a dios porque es precisamente un don es un regalo luego dice algo divino porque sólo lo divino puede estar por encima de las exigencias de toda criatura exactamente lo sobrenatural por esencia supera la naturaleza de todas las criaturas ángeles incluidos es algo comunicado a la criatura y participado por ella o sea la criatura lo recibe lo participa pero porque otro se lo da en este caso ese otro es dios y sólo dios puede darlo ahora hay dos formas de sobrenatural por esencia dos formas una es la encarnación porque la encarnación recuerden que la persona única del verbo eterno de dios o sea la persona del hijo de dios que es dios junto con el padre y el espíritu santo un solo dios verdadero desde toda la eternidad el hijo de dios sin dejar de ser dios asume una naturaleza humana un cuerpo y un alma humanos los asumen los une a su persona divina voy a leer dios se une a la humanidad en la persona del verbo encarnado o sea se une a un alma humana y a un cuerpo humano porque la naturaleza humana no es nada más alma ni nada más cuerpo sino cuerpo y alma por eso jesucristo al encarnarse asume un alma y un cuerpo humano la naturaleza humana de jesús tiene como sujeto personal la segunda persona de la santísima trinidad a quien le pertenece el cuerpo de jesús al verbo eterno de dios es la persona que posee ese cuerpo y el alma humana de jesús de quien es de la única persona del verbo eterno de dios del hijo eterno de dios pues ahí tenemos un ejemplo un caso de sobrenatural por esencia cuando la humanidad de cristo es integrada por decir así unida a la divinidad de la persona segunda de la santísima trinidad luego el otro caso de don sobrenatural por esencia es la gracia santificante el hombre conserva su propia personalidad el ser humano que recibe la gracia santificante conserva pues toda su naturaleza humana o sea no pierde su alma ni pierde su cuerpo todas las potencias que ya tenía naturalmente las conserva pero su naturaleza su personalidad es modificada o sea hay algo que recibe de nuevo modificada a lo divino esta gracia santificante no hace al hombre dios no convierte al hombre en dios sino lo hace de y forme o sea con la forma de dios semejante a dios capaz de esperar la posesión de dios directamente por medio de la visión beatífica así que la gracia santificante después vamos a profundizar más en esto ahorita sólo estamos poniendo algunas bases pero digo parte de esto es catecismo básico la gracia santificante pues él es un don sobrenatural que se nos da a nosotros por el cual nuestra naturaleza sigue siendo la misma pero es modificada y se hace de y forme más semejante a dios y por eso esa gracia sobrenatural que recibimos aquí en la tierra nos permite esperar la posesión de dios en el cielo sólo si aquí en la tierra nuestra naturaleza es transformada por la gracia sobrenatural si no sería imposible que en en el estado en que el hombre es concebido y nace pueda esperar la salvación eterna ahora hay otro modo de don sobrenatural que es lo sobrenatural en cuanto al modo es en sí algo que de suyo no está por encima de la potencia activa ni de las exigencias de todas las criaturas sino solamente de alguna naturaleza particular vamos a ver este es un don también que viene de dios es algo que supera nuestra naturaleza humana pero no supera toda la naturaleza de otras criaturas como la de los ángeles por ejemplo la ciencia infusa dios puede dar al hombre una ciencia infusa o sea puede infundir en nosotros un conocimiento sin necesidad de que lo adquiramos nosotros por el esfuerzo dios puede poner en nosotros un conocimiento lo puede hacer si quiere es una ciencia infusa eso supera la naturaleza humana pero no supera la naturaleza angélica porque los ángeles tienen esta ciencia infusa el ángel como es espiritual tiene un conocimiento que no es discursivo no es progresivo el ángel no va pasando de una verdad a otra para conocer el ángel desde el momento en que es creado conoce todo inmediatamente todo lo que puede conocer el ángel tiene la ciencia infusa es propia de los ángeles entonces supera para nosotros la ciencia infusa es algo que supera nuestra naturaleza pero no supera la naturaleza de los ángeles entonces es un don sobrenatural en cuanto al modo a eso se refiere muy bien vamos adelante el hombre en su estado original aquí vamos a recordar unas cosas de catecismo básico que yo le recomiendo porque no me voy a extender mucho en esto voy a avanzarlo más o menos rápido porque esto lo supongo vuelvo a invitarlos a que lean un catecismo básico especialmente los temas de la creación el pecado original y la redención háganlo por favor por su cuenta no me voy a detener a explicar esto porque este no es un curso de catecismo básico suponemos un cierto conocimiento ya pero si no se tiene está ahí a la mano y les digo el catecismo sampeodísimo lo pueden encontrar en palabras que son sencillas de entender para para el católico común bien pues antes de avanzar quiero hacer un paréntesis para pedirle su apoyo como siempre lo hago si les está gustando este curso apóyenme por favor aquí abajo en pantalla está la manera que como me pueden apoyar para continuar este apostolado por favor denle un clic ahorita mismo denle un clic al botón que dice suscríbete o suscribirse si no lo han hecho háganlo ahorita no saben cuánto me ayuda para que youtube pueda promover más este canal si tiene más suscriptores el contenido de este canal será promovido más ampliamente por youtube también si le dan un like a este vídeo le dan un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba pues youtube sabe que a ustedes les gusta el contenido de este canal o de lo que hay en este vídeo y lo va a promover más además es importante compartir este vídeo ahí está un icono que tiene una flechita curveada se sirve para compartir el vídeo con familiares y amigos por favor ayúdenme a hacer que este apostolado llegue a más personas tomándose el tiempo de darle clic a esos botoncitos luego le recuerdo a los que les conviene más escuchar solamente los audios de conservando la fe abajo en la pantalla ahorita están apareciendo las plataformas en donde ustedes pueden encontrar los audios de todos nuestros vídeos y también les estoy poniendo ahora en pantalla cómo pueden seguirme en las redes sociales pueden darse de alta para que les llegue información de conservando la fe a través de whatsapp ahí está el número en pantalla mandan un mensaje que diga alta estoy últimamente invitándolos nueva lo hago de nuevo a que se unan al canal de conservando la fe en telegram de hecho es mejor que se unan en telegram porque esa plataforma nos da más posibilidades de estar en contacto de compartir otro tipo de materiales o archivos y también les digo que estamos abriendo la posibilidad de tener un grupo para preguntas sobre el contenido de nuestros vídeos y a través de ese canal sólo a través de ese canal estaré tratando de dar respuesta al menos algunas de las preguntas que ustedes hagan muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para apoyarme de esta manera y ahora vamos a continuar en su estado original cómo fue creado el hombre a dan y eva cuando dios los creó les comunicó ambas clases de sobrenatural o sea cuando dios creó a dan y eva les comunicó don sobrenatural por esencia y don sobrenatural en cuanto al modo eso ya lo explicamos si no se aprenden todos estas palabritas estos términos más precisos teológicos no se preocupen traten de captar la idea lo importante es saber que adán y eva fueron creados en un estado en el que no que no estamos nosotros ahora en el que no venimos al mundo nosotros porque porque ellos tenían el don de integridad desde que fueron creados ahí está en pantalla y ahí es está escrito lo que significa este don este don de integridad completando la naturaleza de ellos los disponía a recibir la gracia encierra tres privilegios la ciencia infusa o sea dios había puesto en la inteligencia de adán y eva conocimientos que él había puesto y así que no tenían que aprender útiles para conseguir su fin último tenían ciencia infusa no quiere decir que sabían todo todo lo que dios sabe no pero sabían mucho más de lo que nosotros sabemos tenían además el dominio de las pasiones no tenían pasiones desordenadas no tenían concupiscencia y tenían la inmortalidad corporal esos privilegios juntos conforman lo que se llama el don de la integridad original de adán y eva pero además tenían la gracia misma o sea tenían una vida sobrenatural que dios les había dado al conjunto de estos dones se le llama la justicia original el estado en que fueron creados adán y eva se llama en la teología estado de justicia original que implica la gracia sobrenatural y también implica la integridad que ya expliqué qué pasó con el pecado como consecuencia del pecado original adán y eva perdieron para ellos y para toda su descendencia también para nosotros la justicia original y el don de la integridad el pecado original en nosotros se refiere a que somos concebidos privados de la justicia original y del don de la integridad o sea ya no tenemos ciencia infusa teníamos pasiones desordenadas y además estamos marcados para la muerte desde el momento en que somos concebidos como dice el rey david pecador me concibió mi madre pero también estamos privados de toda gracia es sobrenatural no tenemos la justicia original y por lo tanto somos concebidos en un estado de degradación que no supone un acto culpable de nuestra parte sino una mancha que nos excluye del reino de los cielos es terrible la consecuencia del pecado original no solamente para adán y eva sino para todos nosotros de ahí la necesidad del bautismo de los pequeños cuanto antes espero que en otro momento futuro de este curso haya oportunidad de tratar a mayor profundidad este asunto luego tenemos la redención dios quiso que su hijo se encarnara para ser cabeza de la humanidad y convertirse en nuestro redentor quien pagó el precio de nuestro rescate ofreciéndose como víctima en la cruz jesucristo pagó enteramente por nuestro pecado y nos devolvió con la gracia la posibilidad de ir al cielo después de esta vida por eso se le llama el redentor pagó el rescate eso fue por puro amor de dios por pura misericordia porque dios no está obligado a rescatarnos después del pecado pero se realiza la redención por parte de jesucristo el hijo de dios al ofrecerse en sacrificio por nosotros en la cruz el sacrificio de cristo también reconcilio al hombre con dios esto es el catecismo básico con lo que estoy leyendo no no son altas teologías los efectos de la redención para nosotros son los siguientes 1 la gracia habitual con las virtudes infusas y los dones del espíritu santo gracias a la redención de cristo a que se pagó el precio de nuestro rescate dios nos da la gracia habitual claro la gracia nos llega por los sacramentos no nos llega nada más así automáticamente a todos sólo porque cristo murió en la cruz no quiere decir que ya todos estamos salvados y estamos en estado de gracia no hay que recibir los sacramentos porque a través de los sacramentos recibimos la gracia que cristo ganó para nosotros en la cruz pero se nos da la gracia habitual es un estado permanente mientras no caigamos en pecado mortal con las virtudes infusas la fe la esperanza y la caridad y los dones del espíritu santo esto se recibe en el bautismo y se aumenta en la confirmación para conferir esta gracia y aumentarle el señor ha instituido los sacramentos como ya lo dije 2 las gracias actuales en una abundancia mayor que en en el estado de inocencia original porque porque lo que cristo pagó por nuestro rescate paga mucho más de lo que se debía porque tiene un valor infinito la sangre que se derramó en la cruz de nuestro señor jesucristo así es que él ha ganado para nosotros gracias más abundantes de las que tenían adán y eva las gracias actuales son las ayudas que dios nos va dando en el día a día por así decir vamos a hablar de eso más adelante pero todos los auxilios que nos va dando en cada circunstancia de nuestra vida por ejemplo para perdonar a quien nos ofende para salir de algún pecado para vencer una tentación dios nos da sus gracias actuales y son súper abundantes de hecho desperdiciamos muchísimas gracias actuales porque no somos conscientes de que en cada situación dios nos da una gracia para que podamos serle fiel en determinada situación el don de integridad no se nos devuelve de manera inmediata sino progresivamente por medio de nuestra cooperación con la gracia de dios que actúa en nosotros o sea que con la gracia vamos avanzando en la recuperación del don de la integridad pero no se nos da de una forma inmediata 4 los auxilios externos como la iglesia visible con su autoridad para enseñar santificar y regir no nada más nos da dios ayudas interiores sino nos da la ayuda exterior principalmente su iglesia tenemos a jesucristo el hijo de dios como mediador que adora al padre no solamente nuestro nombre perdón en nombre propio sino también en nombre de todos nosotros él es el sacerdote perfecto que puede acercarse a dios y a nosotros porque es verdadero dios y verdadero hombre o sea que tenemos un mediador un sacerdote que intercede constantemente por nosotros que es jesucristo todos esos son los efectos de la redención para nosotros conclusión de esta parte la vida sobrenatural es excelente supera la vida natural porque porque tiene su origen en dios quien nos amó desde toda la eternidad y quiso unirnos íntimamente a él por eso vale la vida sobrenatural la vida de la gracia que se nos da porque tiene su origen en el amor infinito que dios tiene por cada uno de nosotros desde toda la eternidad antes de crear todas las cosas dios ya nos conocía y nos amaba piensen en eso y no solamente quería darnos la vida natural sino ya pensaba darnos la vida sobrenatural participarnos de su vida divina por eso es excelente la vida de gracia por eso no hay que derrocharla por eso no hay que desperdiciarla por eso hay que pelear para recuperarla si la hemos perdido es una participación real aunque finita de la naturaleza de la vida de dios o sea claro no es no somos dioses como o hijos de dios en el mismo sentido que lo es jesucristo pero participamos de algún modo de la afiliación divina de jesucristo participamos de la vida de dios en una forma limitada finita pero real no es falso no no es una metáfora por eso dice la escritura no sólo nos llamamos hijos de dios sino que lo somos de verdad es algo real no son palabras bonitas tanto la estima dios esta vida atención atención a esto hermanos tanto estima dios esa vida sobrenatural que nos da que para darnos la sacrificó a su propio hijo dígate cuánto dios te ama y cuánto quiere que sobre abundes en vida de gracia que a su propio hijo divino lo entregó a la muerte y no cualquier muerte la muerte en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia eso vale para dios tu vida sobrenatural por eso qué lástima cuando los católicos no cuidamos el estado de gracia cuando tranquilamente pecamos una y otra vez sin ningún problema ya si ya ni nos remuerde la conciencia o vamos a confesarnos más bien como un chequeo ya sin arrepentimiento sólo para recibir la absolución como un paliativo nada más para la conciencia para luego seguir pecando cuando no tomamos en serio nuestra vida espiritual qué lástima dios entregó a su hijo a la cruz para que nosotros tuviéramos vida eso costó la vida de la gracia el bautismo que recibiste la absolución que te da el sacerdote cuando te vas a confesar la sagrada eucaristía que se te da en la comunión el don del espíritu santo que se te da en la confirmación la bendición que se te da en el matrimonio el don del espíritu santo que se te da en la ordenación sacerdotal si eres sacerdote obispo y el don de la salud del alma y del cuerpo que se te da si eres un enfermo que recibe la unción de los enfermos todo eso fue pagado por la sangre de cristo en la cruz y qué lástima cuando no valoramos estos regalos para nosotros son gratis por eso nos valoramos tal vez a nosotros no nos cuesta sangre recibir la absolución en la confesión pero a cristo le costó a nosotros no nos cuesta derramar la sangre el recibir a cristo en eucaristía en la sagrada comunión pero a él le costó piensa cuánto dios valora tu vida sobrenatural para que tú también lo hagas no lo tomes a la ligera el estado de gracia que se te da y si la has perdido no lo tomes a la ligera dios entregó a su hijo a la cruz para que tú no te quedes en tu pecado y no mueras en tu pecado sino para que tengas vida eterna y tienes a la mano gratuitamente los medios para salir del estado de pecado y pasar al estado de gracia y darle así gloria a dios y que la sangre de jesucristo que se ramó por ti en la cruz no sea en vano piensa en eso y además nos envió al espíritu santo para que habiten nosotros no solamente entregó a su hijo a la cruz sino a la tercera persona de la santísima trinidad que es dios el espíritu santo lo envió para que habiten nosotros para hacernos templos del espíritu santo fíjate cuánto dios valora esta vida sobrenatural que nos da sin embargo llevamos este tesoro en vasijas de barro porque tenemos dentro la triple concupiscencia esa no la quita la gracia en esta vida disminuye su intensidad pero no la elimina tenemos la triple concupiscencia después vamos a hablar de eso porque triple pero tenemos una inclinación al pecado es la concupiscencia hay algo que falla en nuestra naturaleza tenemos inclinaciones desordenadas y también estamos expuestos a las tentaciones y estamos expuestos a caer en el pecado que es el peor de los males por tanto debemos estar siempre vigilantes y rechazar con energía los ataques contra la vida sobrenatural que nos vengan por dentro y por fuera así como tenemos un instinto de de conservación que nos ayuda a defender nuestra vida cuando está en peligro así como instintivamente si alguien te quiere golpear corres si no te puedes defender o huir de una catástrofe porque quiere salvar tu vida así también debemos de tener y alimentar ese instinto de conservación de la vida sobrenatural no debemos estar dispuestos a perder la vida sobrenatural es más el señor nos pide que estemos más dispuestos a perder la vida natural que la sobrenatural el señor nos nos pide estar dispuestos a morir por él él dio la vida por nosotros y nos pide estar dispuestos a dar la vida por él o sea que deberíamos defender con más energía y deberíamos de trabajar con más entusiasmo por la vida sobrenatural que por la vida natural sin embargo no lo hacemos así piensen ustedes cuánto esfuerzo cuánto empeño ponemos en tener un las comodidades que nuestro cuerpo quiere incluso comodidades que no necesita cuántos gozos pasajeros nos procuramos y cuánto nos empeñamos para poder darnos estos gozos goces pasajeros pero qué poco estamos dispuestos a hacer a esforzarnos por aumentar nuestra vida sobrenatural nuestra vida de gracia mucha gente cuando le invitan un retiro dice no tengo tiempo oye vamos a misa no no tengo tiempo es que no puedo siempre que se atraviesa algo siempre que hay que decidir entre dios u otra cosa mucha gente decide otra cosa y dios que se espere dios después hoy no se pudo ya después vemos vuelvo a decir a nosotros no nos costó sangre la vida sobrenatural tal vez por eso no la valoramos tanto pero pensemos en el hijo de dios en la pasión de nuestro señor y aprendamos a cuidar nuestra vida sobrenatural y a defender de todos los ataques que vengan desde dentro de nosotros o desde fuera las tentaciones que vienen de nuestro interior de la concupiscencia del demonio o del mundo que vienen de fuera disculpen vamos a hablar ahora de la naturaleza de la vida cristiana ya estamos por terminar no creo que falta mucho todavía para que termine esta primera sesión pero vamos a ver qué es la vida cristiana cuando decimos eso esta expresión a qué nos referimos cuando hablamos de vida cristiana nos referimos a la vida de dios en nosotros a la vida de dios en nosotros dios nos comunica de su vida nos participa de su vida o a la vida de jesús en nosotros jesús que vive en nosotros eso significa la vida cristiana no se trata de una vida idéntica a la de dios sino de una semejanza de ella una participación finita o sea limitada pero real de la vida de dios o sea jesucristo verdaderamente vive en nosotros y nos comunica de su vida divina pero de forma limitada finita pero también es muy real es real que nos da su vida que vive en nosotros podemos definir vida cristiana de esta manera es una participación de la vida divina conferida por el espíritu santo al habitar en nosotros o sea la vida cristiana comienza cuando el espíritu santo viene a hacernos sus templos o sea en el nuestro bautismo por eso es importante el bautismo antes del bautismo no hay vida cristiana propiamente no somos templos del espíritu santo comienza cuando el espíritu santo viene a habitar en nosotros él es el que nos trae la vida divina en virtud de los méritos de jesucristo o sea esa gracia que se nos da el hecho de que el espíritu santo venga a nosotros y habite en nosotros esa gracia la pagó jesucristo en la cruz por eso es en virtud de los méritos de jesucristo la cual debemos fomentar y defender contra las inclinaciones contrarias a ellas o sea este es otro regalo que recibimos además de nuestra vida natural hemos recibido como don la vida sobrenatural los bautizados y tenemos obligación de fomentar y defender así como no solamente vives y ya quieres una vida cada vez más plena la vida natural la quieres más plena cada vez y haces muchas cosas para que tu vida natural sea cada vez más plena así debes esforzarte para que tu vida sobrenatural sea cada vez más plena y además debes de defenderla en esta vida Dios tiene la parte principal en cuanto que viene a nosotros a darnos la vida sobrenatural si él no viniera a nosotros sería imposible tener vida sobrenatural o vida cristiana por eso la parte principal es de Dios el padre envió a su hijo al mundo para que muriera por nosotros y pagara nuestra redención y enviar al Espíritu Santo para que habite en nosotros Dios tiene la iniciativa como dice San Juan él nos amó primero nosotros amamos a Dios en agradecimiento a que él nos amó primero la parte principal en nuestra vida cristiana le toca a Dios y Dios la hace bastante bien nuestra parte consiste en que hagamos uso de los dones divinos para vivir en Dios y para Dios aprovechar todos los auxilios que se nos dan sobrenaturales para vivir en Dios y para Dios la vida sobrenatural le da un sentido nuevo a nuestra existencia ya no vivimos para nosotros mismos como dice San Pablo si vivimos para el Señor vivimos si morimos para el Señor morimos tanto en la vida y en la muerte somos del Señor también dice San Pablo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí una vez que recibes esta vida sobrenatural ya no vives para ti mismo vives para Dios y en Dios y para poder mantenerte así hay que aprovechar todos los auxilios sobrenaturales que Dios te da por medio de su iglesia hay que aprovechar todo también para vivir en unión con Jesucristo y para imitarle la vida cristiana consiste en imitar a Jesucristo si es la vida de Cristo en mí esa vida de Cristo en mí tiene que notarse tengo que actuar como Cristo pensar como Cristo amar como Cristo darle gloria al Padre como se la da Cristo sacrificarme por mi prójimo como se sacrifica Cristo es permitir que Cristo viva en mí también nos toca pelear contra la concupiscencia y contra todo lo que pueda poner en riesgo esta vida sobrenatural ya les explicaba así como te defenderías si tu vida estuviera en peligro tu vida natural y tratarías de salvarla a toda costa así también y yo diría todavía con mayor empeño deberías de luchar por salvar tu vida sobrenatural cuando está en peligro y como la puedes perder nada más la puedes perder por el pecado por lo tanto cuando estás en tentación en estado de tentación es cuando tu vida sobrenatural corre peligro la tentación puede venir de fuera alguien que te invita a pecar circunstancias en las que es más difícil cumplir los mandamientos de Dios el espíritu del mundo o el mundo como enemigo del alma del cual vamos a hablar después con todas sus tentaciones o la tentación puede venir de adentro de tus inclinaciones desordenadas tus deseos desordenados tus pasiones bajas o del demonio que influye en tu memoria en tu imaginación que te sugiere pensamientos contrarios a los mandamientos de Dios que te trata de convencer de hacer de que lo bueno es malo y lo malo es bueno y hacer lo que ofende a Dios en esas circunstancias tu vida sobrenatural está en peligro y que tienes que hacer pues salvarla pelear vencer esa eso que amenaza tu vida sobrenatural siempre lo podemos hacer con la ayuda de la gracia de Dios finalmente hemos de considerar esta vida como un organismo sobrenatural que debemos hacer crecer con actos meritorios y la fervorosa recepción de los sacramentos podemos pensar en nuestra vida sobrenatural como un organismo pero organismo sobrenatural así como un organismo natural tiene que cuidarse tiene que crecer así también la vida sobrenatural tiene que aumentar por eso Dios no solamente nos engendra la vida sobrenatural por el bautismo nos da otros sacramentos para aumentar para perfeccionar esa vida para que haya un crecimiento en lo sobrenatural también pero es trabajo de nosotros así como te alimentas todos los días para que tu vida natural vaya adelante así como haz ejercicio para tener mejor salud así como te cuidas te proteges del frío del calor de todo lo que amenaza tu vida así también debes de aprender y eso lo vas a aprender en este curso creo yo lo más importante de fundamentos de teología ética y mística vas a aprender a cuidar aumentar tu vida sobrenatural hay que aumentarla y hacerla crecer con actos meritorios o sea con buenas obras en estado de gracia obviamente y la fervorosa recepción de los sacramentos para eso dios nos ha dejado los sacramentos de la gracia muy bien queridos hermanos pues hasta aquí vamos a llegar en esta primera sesión espero que haya resultado interesante para ustedes y les invito a que estén pendientes llevamos una nos quedan 19 más en las que seguiremos aprendiendo de este tesoro de sabiduría que está en la revelación católica y está también en lo que muchos santos doctores de la iglesia han profundizado y vivido y ese tesoro de sabiduría nos pertenece a todos los católicos no estoy hablando yo de mis ideas personales estoy hablando de lo que la iglesia católica tiene para ofrecer a sus hijos que quieren avanzar en el camino de la santidad les invito a que terminemos esta primera sesión dándole gracias a dios encomendándonos a la virgen maría para que ella nos permita ir poniendo en práctica con su ayuda y con su ejemplo todo lo que vayamos aprendiendo en este curso in nomine patris et fili et spiritus sancti amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen gloria patria et fili et spiritus sanctus cicuterat in principios nunc et semper et in secula seculorum amen in nomine patris et fili et spiritus sancti amen muchas gracias a todos por su atención los animo a que conserven su fe que dios los bendiga hasta la próxima